Música Vamos a realizar el emparejamiento del dispositivo B-Control de C-Cookie con la aplicación Tuya Smart Procedemos a conectar el equipo Esperamos que se enciende y mantenemos presionada la tecla de campana hasta escuchar la palabra Master Reset Música Luego de esto le damos en la aplicación a añadir dispositivo Y buscamos el apartado de cámara y bloqueo Seleccionamos la opción de timbre inteligente Le damos en siguiente Colocamos nuestra respectiva Wi-Fi con su contraseña Y procedemos a escanear el código QR a la cámara del dispositivo Luego de escuchar este pitido Damos en siguiente Y esperamos hasta que se empareje el equipo a la aplicación Lulto la aplicación Y uspare al concepto Conex Ёlt Dice Dice Red Bueno Dice 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 nuestro equipo se agrega correctamente y le damos en finalizar y podemos ver la transmisión del vídeo de la cámara de nuestro equipo y las diferentes opciones que nos da la aplicación como realizar un grabado de pantalla, grabar un vídeo, tomar una captura de alguna foto que queramos también podemos activar la opción de detección de movimientos y aquí en el apartado de mensajes nos dará todas las notificaciones si alguien nos llama al vídeo portero o detecta algún movimiento por medio de la cámara ahora procedemos a cerrar la cámara y vamos a hacer una videollamada desde nuestro portero y podemos ver cómo nos llega la notificación en nuestro celular con su respectiva transmisión aceptamos y tenemos la transmisión de nuestro vídeo y cualquiera de las funciones que queramos elegir en nuestro dispositivo podemos mandar a aperturar la puerta desde la aplicación también podemos agregar lo que es clave y tarjeta a nuestro equipo por medio del teclado seleccionamos asterisco 1 2 3 4 5 6 numeral seleccionamos una tarjeta y queda grabada salimos del menú tenemos acceso por medio de tarjeta ahora vamos a agregar un código seleccionamos 1 y ponemos cualquier código de 4 o de 6 dígitos que queramos nuestro código es agregado hacemos la prueba aquí tenemos acceso por medio de tarjeta ahora vamos a tener acceso en nuestro dispositivo bay con tener acceso en nuestro dispositivo печ mirip p